Hola que tal amigos, bienvenidos a este su canal de sin ver como Mi nombre es Ricardo y les doy las gracias por acompañarme en esta ocasión En esta ocasión vamos a ver como podemos administrar el espacio que nos da iCloud Recuerden que Apple en cada cuenta de iCloud nos da 5 GB que pueden resultar insuficientes Cuando tenemos varias aplicaciones, cuando tenemos varios dispositivos O puede ser que haya aplicaciones que están ocupando mucho más del espacio que nosotros creemos que nos están ocupando Bueno, ahorita vamos a ver como podemos administrar ese espacio y como podemos liberar espacio en iCloud Para esto vamos a entrar en configuración y después vamos a entrar en la parte de iCloud Ok, aquí vamos a buscar la parte de iCloud Y aquí ya me muestra Aquí ya me empieza a mostrar la información, me dice que yo tengo ocupado 1.4 GB 1.4 GB Y aquí me dice administrar almacenamiento Bueno, primero vamos a ver que aplicaciones son las que están ocupando el espacio en iCloud Y aquí abajo haciendo flits hacia la derecha nos muestra la lista de las aplicaciones Aquí me dice que fotos está activado Correos Correos Todos estos están ocupando espacio en iCloud Aquí por ejemplo Ya empiezan las aplicaciones que yo he instalado Me dice que OneDrive no está ocupando Esta aplicación tampoco Esta aplicación de Whatsapp puede ser una aplicación que nos esté ocupando mucho espacio Porque en esta parte está desactivada Esta parte es lo que estaría ocupando la copia de seguridad de Whatsapp La que nos realiza de todos los chats Si aquí esta opción está activada Quiere decir que Whatsapp estaría ocupando espacio de mi almacenamiento Lo cual puede ser conveniente si nosotros queremos tener una copia de seguridad de Whatsapp El problema es que si no tenemos cuidado Puede ser que también haya una copia de seguridad dentro de la misma copia del teléfono Y entonces Whatsapp estaría ocupando el doble del espacio Estaría ocupando espacio en su copia de seguridad Y aparte estaría ocupando espacio en la copia de seguridad del sistema Entonces si aquí Si aquí en esta lista Whatsapp estuviera activado Lo más conveniente sería desactivarla de la copia del teléfono Aquí en este caso ya es como cada quien quiera Si quiere conservar una copia de seguridad de Whatsapp o no Otra cosa que también puede ocasionarnos que estemos consumiendo mucho espacio Son las fotos Aquí en fotos Fotos está activado Lo abro Y aquí me dice Fotos en la cloud Carga y almacena de forma segura y automática todas tus fotos y videos en la cloud para explorar Buscar y compartir desde todos tus dispositivos Optimizar almacenamiento Seleccionado Este iPhone contiene versiones originales Cargar a secuencia de fotos Desactivado Aquí esta parte de cargar a secuencia de fotos es otra opción aparte de fotos en iCloud Si yo tengo activada la opción de fotos en iCloud Esto quiere decir que automáticamente todas mis fotos las va a subir a la nube de Apple Para que puedan ser visualizadas de cualquier dispositivo o inclusive en la computadora si yo tengo sincronizada mi cuenta Pero si aparte también tengo seleccionada Este iPhone cargar a secuencia de fotos Desactivado Esta opción que dice cargar a secuencia de fotos lo que va a hacer es duplicar mis fotos Y me va a ocupar mucho espacio dependiendo la cantidad de fotos que yo tenga en el teléfono Me las estaría duplicando por lo cual estaría ocupando mucho más espacio del que yo podría considerar que tenía ocupado por concepto de fotos Entonces si nosotros tenemos activada las fotos en iCloud Quizás ya no sea necesario que tengamos activada también esta opción Este iPhone contiene cargar a secuencia de fotos Cargar a secuencia de fotos Por lo cual mi sugerencia sería que si quieren ahorrar un poquito de espacio podrían desactivar esta opción de cargar a secuencia de fotos Ok, nos vamos a regresar Carga y almacena de forma segura Carga y almacena de forma segura iCloud Botón atrás Y vamos a entrar Fotos Activado Apps que usan iCloud Administrar almacenamiento Botón Aquí donde dice Donde nos dice 15% Administrar almacenamiento Botón La cantidad de espacio que tenemos en nuestra nube de iCloud Y aquí dice administrar Vamos a entrar en administrar Seleccionado Administrar almacenamiento iCloud Botón atrás Y aquí me dice Espacial iCloud ICloud 1.4 GB Cambiar plan 5 GB iCloud Drive 788.9 MB Botón Aquí me dice cuánto espacio me ocupa cada aplicación En este caso iCloud Drive Cambiar plan iCloud Drive 788.9 MB Botón 788 Si yo abro aquí yo puedo ver todos los archivos que tengo en iCloud Drive Para que si quiero liberar borrando algunos archivos Pues desde aquí lo puedo yo hacer Respaldos 415.1 MB Botón Y aquí me dice Respaldos En este caso son los respaldos que tengo de los dispositivos Ya sea si tengo un iPhone, un iPad, un iPod Aquí me dice Qué espacio ocupa cada respaldo de cada dispositivo Correo 65.9 MB Igual cuánto me ocupa de espacio el correo electrónico Fotos 64.2 MB Botón Así aplicación por aplicación me dice cuánto ocupa cada una Para que yo vea cuál es la que está consumiendo más espacio en iCloud Pero aquí la parte interesante es Entrar en respaldos Si yo entro en respaldos Respaldos Me va a mostrar Un respaldo Documentos y datos 415.1 MB Me dice que tengo un respaldo que es el de este equipo Respaldos Encabezado iPhone de Springe 415.1 MB Este iPhone Botón Y aquí me dice que es de este iPhone iPhone de Springe 415.1 MB Este iPhone Botón Y me dice que es un botón Lo cual puedo abrir para ver En qué estoy gastando todo ese espacio iPhone de Springe iPhone de Springe Este iPhone Último respaldo Ayer Tamaño del respaldo 400 Tamaño siguiente Respaldo 354 Selecciona datos para respaldar Encabezado Y aquí viene lo bueno Selecciona los datos para respaldar Facebook 1.35 GB Desactivado Si yo tuviera activado que iCloud me respalde Facebook Estaríamos hablando de que me estaría consumiendo Facebook 1.35 GB Desactivado 1.35 GB De los 5 que me da iCloud O sea La verdad es que esta opción Es algo que si no lo tenemos en consideración Pues nos puede ocasionar Que ya no podamos almacenar fotos Que ya no podamos tener más copias de nuestro teléfono Porque la verdad es Creo que es excesivo el uso que hace Facebook de este espacio Otra aplicación que también consume mucho espacio dependiendo el uso Whatsapp 473.3 MB Desactivado Whatsapp 473 MB Cuando yo prácticamente tengo que estar eliminando las conversaciones para no tener tanto espacio Y aún así según a mí en el donde me muestra el espacio disponible del equipo Me dice que Whatsapp me está ocupando un espacio de 230 MB Entro a esta parte Facebook Whatsapp 473.3 MB Y me dice que son 473 MB Si yo tuviera activada la opción que dentro de la copia de seguridad incluya los archivos de Whatsapp Me estaría ocupando 400 y tantos MB Y si aparte tengo la copia que realiza Whatsapp individualmente Estaríamos hablando de que nada más Whatsapp me estaría ocupando aproximadamente un giga de espacio Entonces como vemos la verdad es que son aplicaciones que pues no se consumen 6.3 MB Desactivado Nos consumen demasiado espacio y que quizás no sabíamos que tanto espacio nos estaba consumiendo De la cuenta de los 5 GB que nos da Apple en iCloud Bueno Pues aquí ya dependiendo de las aplicaciones que tengamos instaladas pues aquí ya podríamos ver Podcasts 4.9 MB CloudBats 4.2 MB Activado Aquí ya podemos ver cuánto espacio nos ocupa cada aplicación Y si queremos que se incluya dentro de la copia de seguridad o no Si está activada la opción estaría incluyéndose en la copia de seguridad Y si está desactivada quiere decir que esas aplicaciones no se estarían respaldando En la copia de seguridad de nuestro dispositivo Bueno Podcasts 4.9 MB Messenger 6.3 MB Desactivado Whatsapp Facebook 1.35 GB Desactivado Bueno pues como vimos la verdad es que esto es algo que es importante que conozcamos Para saber qué es lo que nos está consumiendo espacio en la nube de Apple Para poder generar nuestras copias de fotografías, nuestros respaldos de los equipos O bueno para saber en qué se están gastando nuestros 5 GB de iCloud Espero que este video les haya servido, que les haya sido de utilidad Si es así pues los invito a darle su manita arriba, los invito a compartir esta información Así como también a suscribirse al canal para que cada vez que haya un nuevo video Pues la aplicación les mande una notificación y no se pierdan ni uno de los videos que estamos compartiendo También los invito a dejar sus comentarios, a ver qué es lo que les gustaría que estuviéramos mostrando en este canal Y también en el blog de Sin Ver Como Pues ahí los estamos esperando con algunas cosas que espero sean de su interés Bueno, en este video sería todo, les agradezco por su compañía Espero contar nuevamente con su compañía en el próximo video Les recuerdo que mi nombre es Ricardo y bye bye